Ahí, 3, 3, 2, 1, 2, para atrás, vale. Finalmente, seguimos, abajo. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Vale, vale. Bueno, vuelvo. Una que vino aquí. maldita ¡Bien! ¡No se cambia! ¡No se cambia! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar la bolsa! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ さ! Gracias por ver el video.